Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sunkenland Bajamos velas y vamos hacia adelante porque hoy Hoy, bueno, hoy toca seguir con nuestra sesión de reideos Nos dice, os acordáis, que el último día hicimos el reideo a la avanzada de cráneo de hierro, puede ser A misión lo dice, la villa del terror, la de cráneo de hierro, la villa del terror ya la hicimos Y ahora tenemos que ir a la avanzada de Clifton, perdón Nos marca que es esta de aquí del norte, es decir, al norte de la villa del terror ¿Cómo difícil será? No lo sé, pero la villa del terror era bastante complicada, la verdad O sea que me llama la atención Estamos pasando tal, tal, villa del terror, pues es casi recto, la verdad Es un poquito así como más hacia el norte No sé, por cierto, la escuela, ¿se me han respawneado? No, no se me ha respawneado nada No sé si quité el respawn de loot en esta partida, no me acuerdo porque cuando la configuré no sé lo que me decía Pero no sé si quité el respawn de loot, fijaos si tenemos ya cosas descubiertas O sea, podemos decir que es más de medio mapa No en cuanto a expansión, no en cuanto a superficie se refiere Pero sí estamos en la parte más concentrada Porque fijaos aquí está todo bastante más degregado Son 3 y 3, 6 y 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16, y aquí tenemos 3, 3, 6, 3, 9, 9 y 4, 13 y 3, 16, 17, 18, 19, 20 Sí, ya tenemos mucho más de la mitad Esta es la avanzada de la villa del terror O sea que tendremos que ir un poquito más hacia el norte Que vamos hacia allá Bueno, pues vamos para allá No sé cómo será la base Vale, gente, nos estamos acercando Y estoy viendo como dos asentamientos ¿Veis que hay? O tres Lo que pasa es que aquellos dos que se ven allí No sé si están conectados por un puente o algo Y luego este que vemos ahí Está encima de una roca Hostia, es grande, eh Tiene puestos de avanzada como la villa del terror Vale, bueno, a ver En cuanto a expansión sí es grande Pero el terreno como tal O la zona de loot parece más pequeña No sé si tengo una zona donde poner la roca O sea, donde ponerme sobre una roca o algo Y no sé si hay gente La avanzada de... La unión de los cazadores Es nivel 5 O sea que se supone que es el más jodido de todos De la avanzada de los cazadores La avanzada de los cazadores, a ver Eh... Solo tiene dos islas Hostia, pues tiene un montón de peña Porque son 60 Eh... Esta es la avanzada que... A ver, mapa Misión La avanzada de Clifton Sí, es esta La avanzada de Clifton Pues... A ver, rifle de francotirador No veo gente Desde luego A ver, me voy a acercar un poquito Estos tienen pinta de estar muy armados Mira, ahora sí Al suelo Al aguapatos Han aparecido de golpe, tú A ver Había uno ahí Lo que pasa es que con el agua ahora no lo veo bien Por ahí suena un rifle Chungo Un rifle que no he sentido hasta ahora ¡Asoma, asoma! Vale Enemigos restantes 42 42 enemigos aquí, tú ¿Qué tenemos aquí? Piezas Bueno, voy a dejar las cositas aquí Ya que estoy aquí tan cerca Igual no es buena idea ¿Sabes? Ah... Wow, 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 wow Te me relajas Me están disparando con rifle de francotirador Un poquito más alto, ¿no? ¿Eh? Ah, digo, ha desaparecido, tú Venga, hasta luego Ah, que hay otro abajo Estoy disparando muy... Estoy disparando muy arriba A ver, asoma Ahora sí Venga, 40 40 tíos, eh Cuidado A ver si me puedo acercar aquí No, no puedo entrar Tengo que entrar desde aquí Aquí hay piezas y demás Agacha, agacha, agacha Bueno, piezas No me gusta, tío Voy a tener que raidear de noche Venga, 30 ¿No eran 40? Son escopetas, ¿no? Están disparándome como perdigones, creo 29, pues Eh, no sé lo que ha pasado Pero creo que eran 40 Y ahora me pone 39 A ver aquel Uf, me están dando de varios sitios Es que no los veo con el árbol, tío Están ahí Puede ser Te tengo, amigo Hasta luego 28 Estoy tiratando con el frío Y eso me jode mucho Vale, 26 Ha caído La IA me parece que lo hace de locos Tío, ¿cómo pillan las coberturas y tal? Venga, hasta luego Y ahora 30 ¿Pero por qué? Si estaba en 20 y tantos No tiene mucho sentido esto, eh Hala, hasta luego 29 Venga, hasta luego Me están acribillando pero fuerte además 39 balas 39 balas Con lo que me cuesta hacer la de francotirador, tío Que son 2 de cobre cada 2 lingotes de cobre cada bala, tío Venga, otro menos De todas maneras, arriba tiene que haber un montón Porque A no ser que haya un montón todavía en los alrededores Que no lo creo No creo que haya más de 8 o 10 Me dice que hay 20 enemigos 26, de hecho Pues sí No lo veo Está por ahí Más o menos Hasta luego Venga, hasta luego Mira, hay 2 allí Bueno, me encanta que se pongan así Digo, la IA es la mejor Toma Me están dando desde el lateral 23 Venga, siguiente Pum Buena caída No me lo doy en serio Ahora Vamos 22 21 ¿Eh? ¿Se ha curado? Pues que hay 2 Ah, que hay 2 Tengo hemorragia No Venga, 19 11 Ya están todos los del alrededor Han caído Ay, no, no Queda este Ups Perdón Seguimos Ahora Vale, pues voy a lootear todo esto Todas las Estas de aquí fuera Me están disparando desde ahí Pero voy a lootear Todas las balsas estas Y voy a dejar las cosas en el barco Vale, gente Ya he hecho una pequeña rondita de farmeo Mira, tengo allí un señor que me está esperando Bueno, no te voy a hacer esperar Hombre Si tienes tanto interés en morir Yo te mato ya Ya está Venga Un poquito más Ánimo Ya que ¿En serio? Tío, ¿querés Goku esquivando balas ahora o qué? Menos más 7 enemigos Ya está Mira, ahí hay cobre Ahí hay cobre Y hay hierro Me viene muy bien el cobre Y fresitas He dejado bastante loot ya en la barca Hay un pago por aquí abajo que me estaba disparando Mira, aquí hay más hierro En teoría está Mira, ahí está Venga 6 rectantes Estarán arriba supongo ya los 6 que quedan, ¿no? ¿Cómo voy despacio? Bueno, voy bien, voy bien Me da paso a armarme ¡Hola! Vaya tiro me ha pegado en la mocha, tú Tómate un antibiótico ahí ¿Qué hay ahí? Una mochilita Uh, con combustible Vamos A ver Hola Un segundo Me estoy recargando Gracias por esperar Gracias por su paciencia Lo remato con la pistola, ¿vale? Mira, tío, atraviesan las balas muchas veces 5 enemigos Mira, ahí está Son escopetas Suena eso, escopetas, ¿eh? Mira Uh, uh, uh A ver, voy a tirar de rifle Me he quedado sin balas No me lo puedo creer Me he quedado sin balas de rifle, tú Solo me quedan las de pistola Nah, increíble A pistola A pura pistola Me los tengo que bajar A pura pistola Me los tengo que bajar Con un par Si me disculpan A los John Rambo Uy, no Se ha dolido, ¿eh? Uf La escopeta mete La de Dios, ¿eh? La escopeta mete La de Dios No me he pillado balas No, no me han dado balas De nada ¿Cuántos enemigos me han? Ya no me he fijado Los enemigos que me he quedado A ver Si les puedo hacer la 13-14 No, no se la he hecho De hecho Están a punto de hacérmela Ellos a mí Me han dejado Me han dejado Fino filipino Estoy muy loco, ¿eh? Boom Boom Enemigos restantes Dos Y mira la vida Que me queda Wow Está en la esquina Ahí, tío No me puedo subir, ¿verdad? Una venda Me viene muy bien la venda Ahora, ¿puedo comer algo Para que me suba? No, no, no Quiero colocarlo en un contador Quiero comer ¿Por qué no come? Ahora No comía, tío Se había quedado pillado Venga, que suba un poquito Aquí la vida, tíos ¡Oh, dear! Que está aquí Desgraciado No lo había visto, tío Me revienta Recarga Wow A lo counter, ¿eh? Ahora sí le he dado yo a él Voy a tomarme A ver si me sube un poquito Más rápido la vida, tío Que me está subiendo Súper despacio Qué peligro Es que como no sé a qué altura Me van a salir ¡Uh! Este me relaja Me lo hago Uno restante Me queda uno Johnny escopetas Me queda por ahí Dios, tío No sé dónde está Está ahí metido Está ahí metido Es que me mete una Mierda ¡Sin munición! ¡Vamos! ¡Dios! Este sí me ha costado, ¿eh? Si eran escopetas Claramente eran escopetas Confirmamos que eran escopetas Joder, chaval Lo que me ha costado Esta sí, ¿eh? ¡Madre santa! Y eso que eran menos Pero ojito con la escopeta En la que me han dado No sé si tengo tela Para hacerme ahora una esta Sí, la justa ¡Vamos! La avanzada Clifton Conquistada Sí señor, gente ¡Madre santa! Pues ¿Sabéis cómo se va a hacer de noche? Voy a aprovechar Para lutear un poquito Obviamente no voy a poder lutearlo Tampoco hay tanto loot aquí, ¿eh? O sea, igual hay alguna cosita por aquí interesante A ver, subo aquí La caja de herramientas Es que la caja de herramientas tal No creo que haya Pues sí, sí que hay, sí A ver, no hay nada especial Todo son cosas que ya tenemos de sobra Pero bueno No deja de ser loot La movida es que Voy a necesitar hacer una Un impas Y voy a tener que pararme A fabricarme balas Y para fabricarme balas Me tengo que poner a hacer Cobre otra vez O sea, cobre tengo Porque tengo cobre en casa En la base Pero el tema es que el cobre Lo tengo que fundir Y eso claro Me va a llevar tiempo Porque sobre todo Las normales Las balas normales Creo que No sé si fabrico unas 15 balas normales Por cada Por cada Lingote de cobre que hago 15 balas de rifle Me refiero De pistola Yo creo que todavía voy bien Con 200 balas de pistola Igual podría hacer unas pocas Creo que de pistola Me dan unas 45 balas Aproximadamente Por cada lingote ¿Cómo en el anice centro aquí, tío? ¿Dónde está la puerta? Ah, ahí detrás Unas 45 Creo que son unas 45 balas Por lingote de cobre Pero Esto es rompible Y ya está, ¿no? Sí Pero las de francotirador Son 15 balas Me parece O 10 Ah, aquí ya está Eh... Hola Se me ha bogeado, creo Se me ha bogeado un poquito Eh... ¿Cómo voy despacio? Hostia, dos Dos, este nada más Igual Una coacola Y un puding Me voy a... No me voy a ver nada Voy full Nada, pues Gente, lo he dicho Voy a hacer una pequeña ronda de... De luteo A ver si lleno el barco Y nos vamos para base Que yo creo que la bandada de cliente A ver, ¿cuál sería la siguiente? Las rocas gemelas ¿Dónde están las rocas gemelas? O sea, las rocas gemelas tienen pinta de ser... Vale, están al sur de aquí Pero... Nada, no, no vamos a poder Tenemos que volver a base Y prepararnos Para el siguiente radio Que son las rocas gemelas Eh... Uno, dos, tres, cuatro Cuatro puestos más Nos quedarían Para, digamos Considerar el juego ¡Wow! El juego pasado Cuatro puestos A ver si puedo bajar Sin matarme Gracias Tengo... Cobre Sí, me da para cobre Es que quiero pillar cobre, tío El cobre... Ahora mismo es lo que más falta Me está haciendo Para el tema de la munición Que tengo cobre en casa Que tengo minerales Ya os digo Pero... Quiero aprovechar Todo el cobre que pueda hacer Lo dicho Voy a pegar una rondita de farmeo Y ahora vamos para casa Bueno, gente Pues ya he hecho un pequeño loot Lo he looteado prácticamente Todo lo que viene siendo En la plataforma Donde estaba la base Me he dejado un par de cositas Una taquilla y algo más Y creo que un sofá Para romper Pero bueno La mayor parte De la parte de arriba Está looteada Me queda pues Toda la parte submarina Que había mucha chatarra Y muchas cositas Que pueden ser interesantes Pero bueno Aquí tenemos más o menos Lo más destacado que había Más lo que hay aquí en el baúl Nada reseñable Lo único que más Y eso es Que me he encontrado Un poco en el lingote Es que oye No me vienen mal del todo En fin Pues nada Vamos camino de base Que por cierto Estoy muriéndome de hambre ¿Qué tal si me como un pudim? Por ejemplo Y hago un huequecito Y me tomo Yo que sé Una latita Tengo 11 latas Y me tomo una Coca-Cola Para subir energía Listo Pues lo dicho Voy Pasarán unos días Supongo Días O semanas Para vosotros Días Para mis semanas Probablemente alguna semana Para Para farmear Para fabricarme Balas de nuevo Porque es que me he quedado Tieso de balas No me queda absolutamente nada Pero nada O sea No me queda munición De escopeta Pero como no tengo escopeta Me da igual Quizá debería de hacerme una Yo que sé Por hacer Así que nada Aprovecharé Y estaré Y me fabricaré armas Y probablemente Me dedique a Lootear La avanzada De Clifton La parte de abajo Toda la parte de su manera Porque fijaos De la parte de arriba Solo es un 20% Del loot O sea que por debajo Tiene que haber un montón Y bueno Farmearía un poquito más Y demás Y nada Nos prepararemos Para el próximo raideo Que hemos dicho Que era el de Las rocas gemelas Hostia Este tío Este tiene pintaza La roca gemela Esta que encima Cruzan de un lado a otro Y tal Hostia Esto es una ametralladora En serio Cuidado Lanzado de Ashbond Base casco de hierro Atolón de Zion Bueno pues Este es el próximo objetivo Un poquito más lejos De los que hemos tenido Hasta ahora Y nos quedarían Cuatro más Aparte de ese ¿No? Un, dos, tres Y cuatro Bueno cuatro en total Tres más Aparte de las rocas gemelas Nada pues lo haremos En el próximo capítulo Estaré farmeando Un tiempecito Hasta que Estemos preparados Porque ya hemos visto Que la munición Se gasta bastante Por cierto Dato curioso Tenía curiosidad Dato curioso Tenía curiosidad Por saber como era Raidear una base De nivel 5 Ya lo hemos visto Esta era de nivel 5 Es decir Se supone lo más difícil Del juego Pero realmente La dificultad La he tenido Porque me he quedado Sin balas No me ha parecido De hecho Me pareció más difícil La Villa del Terror Por cantidad Por tamaño Realmente Porque había una cantidad De enemigos Brutal Y cantidad de recovecos Infinitos La avanzada de Clifton Era bastante más sencilla Espero que no haya Nada tan grande Como la Villa del Terror La verdad En fin gente Dejame un buen like Por este capítulo Nos vemos en el próximo Sed buenos Adiós ¡Suscríbete al canal!